¡Vienen más! ¡Acaba con ellos! ¡Acorralala! ¡Que luches con él! ¡No! ¡No puedo morir a manos de los taínos! Mi padre vio mucho potencial en estas islas. Oro. Industria. Libertad. Todo echado a perder. No sabéis cómo aprovecharlo. Él podría haberos dado riquezas. ¿Crees que malgastamos la libertad viviendo libres? Tú mueres prisionera de tus señores templarios. No discutamos con una mujer muerta. Aquí está mi premio. Vale. Ahora me sale... ¿No? Es que no sé por qué no me sale eso. Porque es que literalmente... No me sale. ¿Qué? Mi hostia. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Es solo por confirmar 4, 4, 2, 1, 1, 8 Ni nos acercamos a ninguno de los dos Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vale ¡Vamos! 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 ¡A toda! ¡Los tiburones tenerá miedo! ¡Ados de piratas! ¡Oje, vengan ya ves tú! A ver, lo primero que me quiero quitar, quita en medio. ¡Oje, vengan ya! 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 ¡Oje, vengan ya!